Es algo reiterado este tema, calle 3 de febrero, como siempre hemos dicho, es una calle muy, muy transitada, y hoy, el 24, sucedió el tema de este accidente que quedaron registrados en cámaras, y fotos de vecinos que han ayudado inclusive en el accidente, porque una señora quedó incluso adentro del vehículo, el auto estuvo a punto de prenderse fuego, vecinos hemos desconectado la batería del auto para que eso no suceda, y bueno, este pedido es más que nada ahora ya, porque a la municipalidad ya se le pidió reiteradas veces que hagan, o que le encuentren una solución, lomada, semáforo, la verdad no sé qué, ya eso está ajeno a mí, el buscarle la solución, creo que la solución la tienen que encontrar ellos, le pido algo también justamente para lo que es el consejo municipal, que se acerque, que hable con nosotros, con los vecinos, que se acerque, acá va a haber un accidente o una tragedia mucho mayor de la que está habiendo ahora. Y para todos los ciudadanos les pido, por favor, calle 3 de febrero sabemos que es muy transitada, y 12 de septiembre también es muy transitada, y ahí es donde suceden los accidentes, ¿no? Bueno, en este caso recordemos que 3 de febrero es una de las pocas calles que sale directamente a lo que es la autovía de la ruta 19, ¿no? Claro, exactamente, justamente por eso se hace que sea trans transitada. 3 de febrero es la única, aparte de Malvinas, que supuestamente es para el tránsito pesado, que juntan las dos rutas, Ruta Nacional 11 con la Ruta Nacional 19. Entonces eso hace que sea peor todavía. Y mucha gente toma inclusive esta calle por el congestionamiento que se forma en la parte del zanco. El zanco también es un lugar muy, muy peligroso para doblar. Tenemos una calle que se termina haciendo contramano cuando uno sigue para el otro lado, entonces también es muy problemática esa zona. Y ya está listo.